Tenía una mujer de confianza que con ella estaba orgulloso Y cuando fui a buscarla a la casa ya ella se había ido con otra Y cuando fui a buscarla a la casa ya ella se había ido con otro Si ella me dejó por otro marido, espero que Dios le dé tu castigo Si ella me dejó por otro marido, espero que Dios le dé tu castigo ¡Gracias! 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 Tanto como yo la quería y ella no me tenía cariño Por eso ella me aborrecía, porque ella tenía otro marido Por eso ella me aborrecía, porque ella tenía otro marido Si ella me dejó por otro marido, espero que Dios le dé tu castigo Si ella me dejó por otro marido, espero que Dios le dé tu castigo ¡Alberto Riana! Yo pensaba que Roquelina se podía dar otra estimación Yo pensaba que Roquelina se podía dar otra estimación Y cuando fui a buscarla a mi, cuando fui a buscarla a esa bandida Ya se había ido con otra fundación Cuando fui a buscarla a esa bandida, ya se había ido con otra fundación Si ella me dejó por otro marido, espero que Dios le dé tu castigo Si ella me dejó por otro marido, espero que Dios le dé tu castigo ¡Que la castigue! Para que no mate a los hombres Men, no, si te ha gustado ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.